¡Ahhh! Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y llename, llename, llename con tu presencia. Llename, llename con tu poder. Llename, llename con tu amor. Y llename, llename, llename con tu presencia. Llename, llename con tu poder. Llename, llename con tu amor, Espíritu de Dios. Llename, llename, llename. Llename, llename con tu presencia. Llename, llename, llename con tu poder. Llename, 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 llename con tu amor. Llename, 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 llename. Llename, llename con tu poder. Llename, llename, llename con tu amor. Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven llena mi vida Gracias Esto era para la Brenda Y para todos mis fans Que no me abandonen mi suscripción de YouTube Gracias